En condiciones normales, la vida nos presenta retos. Con mayor o menor esfuerzo somos capaces de hacerles frente. Pero en ocasiones las situaciones nos superan. En la clínica Dr. Baeza llevamos más de 25 años tendiendo la mano a quienes se han acercado a pedir ayuda, ya sea por problemas de depresión, ansiedad o por temas de salud mental aún más graves. En esta época de confinamiento seguimos a tu lado en nuestras instalaciones de Maestro Albéniz número 12 y de forma online. Si lo necesitas, solicita una cita en el teléfono 96542-5396.